¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Y este servidor, José Velásquez Pereira, en la dirección de Impacto, les decimos muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. ¡Aquí comienza! ¡Aquí comienza! También le van a meter su comparendo porque irrespetó a la autoridad e intervino en el procedimiento policial. Y la prevención de una menor de edad. La Fiscalía Seccional de Boyacá logró esclarecer el homicidio del patrullero de la Policía Metropolitana de Tunja, señor Fabio Andrés Malaber Vega. Dos mujeres del vecino país fueron capturadas por seducir, drogar y luego matar a un patrullero de la Policía, quien junto con dos hombres más se cuadraron a las muchachas del vecino país. Y ellas después terminaron robándolo y el patrullero de la Policía murió. Eso ocurrió el 11 de enero en Cómbita. ¡Aquí comienza! ¡Aquí comienza! El policía de tránsito de control de la Policía de Tránsito que lo esperaba abajo en Machimuebles y por el cual evitaría que supuestamente lo inmovilizaran por llevar pasajeros y por violar el pico y placa. Pero se metió en contravía todo el tiempo y de reversa hasta que se pusieron a circular el video por las redes sociales y de inmediato la Policía de Tránsito y Transporte una vez lo vio comenzó la búsqueda y luego unas poquitas horas después fue que se dieron cuenta donde lo encontraron y le pusieron en comparendo y además lo inmovilizaron para los patios y la grúa. ¡Esa es mi chaqueta! ¡Esa es mi chaqueta! ¡Una caña! Dos ratas que atracaron a este muchacho y a otras personas le robaron celulares de alta gama con pistola traumática y con pistola de verdad. Pero al sentirse acorralados por los policías, botaron el bolso donde llevaban las prendas que le habían robado, la chaqueta, los celulares y encontraron también las armas de fuego para evitar ser capturados. En Bucaramanga, a puño y convirtiendo la carrera 33 en un ritmo de boxeo. El motoloco quería meterse por donde no cabía y le pegó al carro para que se bajara el tachista y lo dejara pasar. Pero el tachista se bajó y lo atendió para ponerlo en cintura. Pero el rata después se paró después de cascado y en venganza le tumbó el espejo al carro. Este es el fiscal, junto con un juez y un abogado fueron corruptos de la justicia que conformaban una red criminal que durante tres años torcían los casos que se siguen en Bosconia a cesar a cambio de dádivas. Pero la fiscalía les interceptó todas las comunicaciones y fue así como los puso a buen recaudo. Después lo mandaron para la cárcel de la Trabacúa a que se encontraran con los ratas que ellos también habían mandado a la cárcel. Estos muchachos los acusan de ser ratas porque iban en un Chevrolet de Spark Green de placas de buceta 838 y fueron acusados de intimidar a un ciudadano para atracarlo. Pero los capturó la policía cuando se hacían los locos frente al San Camilo. En Cúcuta fue capturado este rata, no solamente porque era un peligro en el sector donde vivía Néctor Coroba II en la Ciudadela La Libertad, sino que también traficaba con cocaína, heroína y con la droga que se le atravesara hasta que la policía lo capturó en posesión de varias dosis de cocaína y de heroína. En Bucaramanga, ¿cómo le parece este de que usted no sabe quién soy yo que dice llamarse Andrés Tellez y que estaba dándosela de muy niño rico con otros amiguitos, violando la cuarentena obligatoria, pero los vecinos llamaron, le cayó la policía y cuando los estaban grabando, usted no sabe quién soy yo y los voy a curtir por las redes, pero el que quedó curtido fue él, porque el miserable ni cuenta se dio de que lo iban de verdad a curtir hasta por los noticieros de televisión y en todas las páginas. En Bucaramanga, ocho capturados, ocho sujetos que estaban violando la cuarentena y además eran jíbaros, eran tremendas ratas y estaban traficando con marihuana, cocaína, nabazúco, perica, pepas y once ratas más por diferentes delitos, doce, perdón, mil doscientas llamadas por ciertas en residencias, trescientos veintidós comparendos y ochenta y ocho carros y motos en la grúa y en los patios. Atendió la policía durante el pasado fin de semana cuando hubo toque de queda, pero habían unos que se las quisieron dar de vivos y se metieron en fiestas privadas, en fiestas en las casas, otros se fueron por donde las fufurufas, otros los sorprendieron en moteles y aquí les cuenta el general Luis Ernesto García cuál es el balance definitivo de la operación. En Cincelejo, departamento de Sucre, estos son dos ratas del vecino país que se hacían pasar como limpiavidrios en la capital del departamento de Sucre, pero uno de ellos sacó un cuchillo y estaban atracando a los conductores que infortunadamente llevaran el vidrio abajo, pero la policía activó el plan candado y los capturó en el barrio Ford del Cincelejo. Los dispositivos de seguridad integrados desde toda la institucionalidad durante todo este fin de semana nos permitieron mantener la tranquilidad en la ciudad de Cali. En Cali, el general Manuel Antonio Vázquez Prada con sus hombres dio un contundente resultado operativo en contra de los infractores que estaban violando el toque de queda de la ley seca. En dos velorios, por lo menos 200 personas no tenían ningún tipo de tapabocas ni de medidas sanitarias, sin embargo, sacaron las sillas a la calle en el barrio. Dizque para despedir al muerto, pero les cayó la policía y les aplicaron los comparendos. Buenos días, yo soy Patria, les reporto el control y la aplicación de la norma vehículos tipo taxi parqueados en sitio prohibido. En Bucaramanga, la policía de tránsito sancionó a los taxistas que se paran a esperar carreras y hacen estorbo frente a los prohibidos parqueados frente a las clínicas, centros comerciales y otros lugares donde esperaban recoger pasajeros. Pero aquí también le cayeron y le dieron duro odio a los piratas. En Santa Rosa, sur de Bolívar, el ejército le dio un fuerte golpe a las bandas terroristas del ELN y al frente Darío Ramírez Castro en dos combates o en combate durante dos días en donde les incautaron importante material de guerra, explosivos y otros elementos de uso privativo de las fuerzas militares. En Bucaramanga, los policías del GOES capturaron a este rata, que era el campanero o el que estaba prestando guardia a los otros ratas que estaban empacando el vicio de la droga, pero cuando empacaban la droga fue que les cayó la policía, según el general Luis Ernesto García. Vamos con el desarrollo de las principales noticias del día que les hemos presentado en titulares. Estamos transmitiendo por las páginas de Impacto José Velázquez Pereira en el Facebook, que está con este logo, y también estamos transmitiendo por la página del canal TVC Televisión Ciudadana. Vamos con las noticias. En Palmira, Valle del Cauca, un rata de 25 años, drogado y borracho, amenazó con matar a su familia y matarse a él, matarse a él mismo, mejor dicho, suicidarse, si la policía intervenía. Pero mire cómo fue el operativo para evitar que este ciudadano le hiciera daño a su familia después de que ellos llamaron a los policías. Aquí, desde la calle, mientras unos policías entraron a la casa y le hacían entretención por la escalera donde estaba el rata para intentar subir, quien decía que si subían los policías se iba a matar y los iba a matar. Pues, aquí se da cuenta cómo es que los otros policías cuadraron un camión para poder subir por la ventana y llegar al segundo piso donde se encontraba el delincuente. Y de esta manera fue como la policía pudo reducirlo después. Aquí los policías, el video de la parte grabada de afuera y luego cuando los policías llegan por la escalera, o sea, los que estaban ya dentro de la escalera y empezaron a intentar decirle al rata que dejara el cuchillo, que se tranquilizara, que no atentara contra él mismo ni contra la comunidad, que lo iban a ayudar, pero el rata en medio de la traba decía unas palabras impronunciables. Y además, en ese momento cuando llegaron los policías por detrás y estos llegaron, lo acabaron de securar, le quitaron el cuchillo y lo desarmaron. Son las 9 de la noche, 14 minutos, noticias que son en Girón. Recuerden ustedes que el pasado fin de semana en el barrio Villa de los Caballeros de Girón unos delincuentes, porque rayan, violaron la ley, estaban metiendo marihuana, generando problemas en el sector de Villa de los Caballeros del municipio de Girón. Llamaron la vecindad, los vecinos llamaron a la policía para que controlara porque la mayoría no usaban tapabocas, ni la ñerita, la mujer de este ñero, ni los otros ñeros que estaban ahí en el de pantaloneta y mucho menos el que grabó desde el segundo piso que ahora lo van a judicializar también por intervenir en proceso judicial y con este video como prueba le van a meter ataque a servidor público y puede ir capturado también. ¿Cómo fue este procedimiento? Pero primero vamos a mirar, antes de escuchar ese video, vamos a mirar cuáles fueron los ratas que capturó la policía en ese procedimiento, capturaron a cuatro delincuentes, uno que está muy grave y lo llevaron para el hospital porque fue el que con cuchillo también se enfrentó a la policía y estos tres que se la dieron de macho manes también y creyeron atacar a los dos policías que quedaron heridos y están recuperándose en la policlínica. Pero estos ñingas que son los que generan terror y problemas en el barrio fueron los que capturaron el propio comandante de la policía metropolitana. Ahora vamos, tenemos el audio del general, ¿no? No tenemos el audio del general, ¿cierto? Pero vamos ahora sí a escuchar, después de que ustedes reconozcan estos ratas de villas, los caballeros, tres capturados, faltan por capturar otros cinco, me dijo el comandante de la policía, Girón. Pero ahora sí, escuchemos el video y perdonen las groserías que dice quien graba y como ofende a los policías y que también puede ser capturado y le van a aplicar el código de policía. ¡Gracias! ¡Ey! ¡No seas tan icueputa! ¡No le paga la mujer! ¡Malparido! ¡Ey! ¡No seas tan icueputa! ¡No le paga la mujer! ¡Ey! ¡No es que no se hagan el mando reventado! ¡Miren! ¡Miren la mano! ¡Miren! ¡Ey, no se atalicueputa! ¡No le peguen a la mujer, malparido! 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 Bueno, eso es cerca más a Puente Nacional, a Barbosa, perdón, que a Puente Nacional. En el municipio de Cómbita resulta que se fue de parranda, porque estaba Franco, se fue de parranda y contrató unas muchachitas de allí, de esas alegres, de esas fufurufas del vecino país, las que están fufurufiando por todo el mundo, y más en Bucaramanga y en todas partes, y ahora están varadas, obedeciendo tres por mil. ¡Están llevadas! Y entonces, esas ratas, una de ellas menor de edad, los sedujeron al policía y a los otros tres muchachos que acompañaban a ese patrullero de la policía, los sedujeron. Pero las ratas estaban en complicidad con otra banda de cuatro ratas del mismo país. Las viejas eran los ceñuelos, las encargadas de echarle cosas a las bebidas para dormirlos. Eso sí, los tipos bailaron con las viejas, bailaban con las viejas, ¡epa, que la parranda es para amanecer y no hay que matar! Pero en un momento u otro, los tipos quedaron grogis, porque le echaron escopolamina a Burundanga. ¿Y qué pasó? Después el policía se murió. Y por esa razón fue que capturaron a esta vieja. Señor fiscal, del legado de los jueces judiciales, del circuito judicial de Tuna, ¿cómo fue este procedimiento de capturar a las viejas? La de dos mujeres y la prevención de una menor de edad, la Fiscalía Seccional de Boyacá logró esclarecer el homicidio del patrullero de la Policía Metropolitana de Tuna, señor Fabio Andrés Malaver Vega, perpetrado el 11 de enero de corriente año 2020. En la investigación realizada por unidades de la Sejín de Tuna, bajo liderazgo de un fiscal seccional de Boyacá, se identificaron e individualizaron plenamente a las tres mujeres, dos de ellas extranjeras, que el día de los hechos departieron por la noche con la víctima y tres hombres más, a quienes habrían drogado con el fin de hurtarles las pertenencias, como joyas, dinero, celulares y otros elementos, todo avaluado en 15 millones de pesos. Las dos adultas fueron cobijadas con medidas de aseguramiento de detección preventiva en establecimiento carcelario, luego de que la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio doloso en concurso con hurto calificado y agravado, así como concierto para delinquir. Por su parte, el Juzgado Penal para Adolescentes, con función de control de garantías, le impuso medidas de internamiento preventivo a la menor en un centro especializado tras su judicialización por las mismas conductas mencionadas. También debo destacar ese trabajo articulado, silencioso, pero de mucha constancia que adelantamos con nuestra Fiscalía General de la Nación. El resultado que obtenemos hoy es después prácticamente de casi seis largos meses de trabajo de investigadores guiados por el fiscal a cargo del caso, y nos permite hoy presentar el resultado de lo que hemos denominado la Operación Temis. Mujeres que se dedican con esa ya tradicional modalidad de seducción y también de utilización de fármacos para someter a sus víctimas, como sucedió en este caso. Acá indicar que este hecho se nos registró en el municipio de Cómbita el pasado 11 de enero de la presente vigencia, donde estaba el joven patrullero acompañado de otros amigos departiendo de un fin de semana. Muy bien, esas fueron las muchachitas de allí, del vecino país, las que mandó ese delincuente que gobierna allá porque sacó a toda la gente a trabajar. Bueno, yo quiero saludar a Javier Rueda, que está en la sintonía y está compartiendo, también a todos los que están compartiendo Impacto, discúlpeme que solamente voy a saludar a los que comparten únicamente. Por eso, si usted quiere que lo saludemos, entre a su celular, busque Impacto José Velásquez Pereira, esta página. Le da Me Gusta a la página donde está el puñito así, hacia arriba, ¿cierto? Y luego, le crea Me Gusta, busca, baja el video en vivo, ahí está Samantha, muy bien. Ahora adelante, lo siguiera cinco segunditos para que vea el video en vivo. Le da Play al video en vivo, ahí está el video en vivo. Luego va a la esquina de abajo, la parte izquierda del celular, donde dice Compartir. Comparte y luego se va a la derecha, donde están los tres matachitos, allá a la derecha, donde dice Compartir en grupos y comparte, como lo está haciendo Javier Rueda, como lo está haciendo también mi amigo Pablo Coronel, Eduardo Afanador, que está compartiendo, Daniel Felipe Alvarado, que sigue compartiendo también, está compartiendo muy bien, Maribel Rodríguez, gracias, que sigue compartiendo mucho grupo, Rodolfo Posada Méndez, que está fuerte en los grupos, Rodolfo Posada Méndez puede ser uno de los ganadores. También Maribel Rodríguez, que sigue compartiendo fuerte, pero es que Rodolfo Pesada está duro, Jesús Javier Picón Muñoz, también está en sintonía, compartiendo, Daniel Felipe sigue duro también, Maribel Rodríguez no se quiere dejar tampoco, Pablo Esparza, y muchas gracias a todos los servidientes, que siguen compartiendo impacto, y este noticiero para que se vea más. No olviden que Santanderiana de Cascos, ahora tiene llantas, cotiza en la tuya, para nuestros nuevos productos y servicios, las llantas, balineras, bandas, pastillas de freno, todo lo puede conseguir, en Santanderiana de Cascos, le fían también, si usted no tiene toda la plata, 322-827-3320, servicio de envíos a nivel nacional, y venta virtual, recibimos cualquier medio de pago, Santanderiana de Cascos, Chipichapa y Forplaz, la casa del motociclista, carrera 18, calle 48, también le tienen los tapizados de lujo, para cualquier tipo y referencia de motocicletas, los cascos, las parrillas, las defensas y más, ventas al por mayor y del detalle, y también tienen servicio de crédito, en Bucaramanga hay un pollo delicioso, uy, ese pollito asado, que rico, así a esta hora le da una hambrecita, es un pollo rico, asado, adorado con hierbas que están delipollo, en la calle 45, media cuadra, antes de llegar a la iglesia de Campohermoso, 652-3170, para que lo pida a domicilio, y diga, yo quiero comer un pollo delicioso, asado a la bróster, es más barato que en cualquier otra parte, por eso, lo esperamos, que pide y el domicilio es gratis, 652-3170, delipollo, en Campohermoso, vamos con más noticias, pero primero con otro televidente, no, estamos bien así, vamos con más noticias, esta noticia es en Bucaramanga, este pirata, que ustedes ven aquí, miren lo que hizo, cuando vio el puesto de control, de la policía de tránsito, y transporte, en el sector de Machimuebles, después de la Virgen, más allá, antes de llegar a, a, como se llama, a Colseguros, el sujeto, pues, le dio por meterse, en contravía, y en reversa, mire usted, como se metía en reversa, se llama eso, maniobra peligrosa, dar reversa, en una vía nacional, así sea un poquito, típico, pero es que este, se metió casi un kilómetro, dando reversa, como todo un bravo, y escuchemos ahí, lo que dice, la persona que grabó, y subió el video, a las redes sociales, y subió el video, y ahí el tombo, ya lo llevaron, bueno, muy bien, ahora vea, resulta que este video, lo subieron a las redes sociales, y cuando lo subieron, a las redes sociales, entonces la policía de tránsito, empezó la búsqueda, y lo encontraron, como fue la inmovilización, de ese carro, buenas noches, buenas noches, en este momento, estamos realizando, la inmovilización, de este vehículo, por realizar transporte, normal, es de anotar, que es el mismo, que realizó maniobras peligrosas, en horas de la tarde, en la vía, que conduce a Bucaramanga, con la costa clásica, se ha preguntado, que tiene su colchón, por dentro, en espuma, santander, producimos colchones, con cremallera, no se deje engañar, mire su colchón, por dentro, cómprele a santander, y sus impuestos, se quedarán aquí, y así obtenemos, mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación, y bienestar, para la región, cómprele a santander, el nuevo espuma, santander, que está ubicado, en el centro comercial, cabecera, en el parqueadero, del éxito, ahí donde quedaba, Fonte Serrano, y ojo, porque, porque decimos, de los colchones, pónganme el video, nuevamente, porque, Gerson Guti, en San Gil, saludos moteros, Gerson Guti, que nos está sintonizando, Alejandro Porras, videógrafo, también, saludos, para Juan Pérez Araque, en Sogamoso, Boyacá, gracias, José, si eres candidato, la alcaldía, cuente con mi voto, yo voto en Bucaramanga, que bien, Rodolfo Posada, no se puede negar la habilidad del conductor, y tampoco la irresponsabilidad, omita el escalante, jugando a rápidos y furiosos, buscando lesionar a otras personas, Driviño Augusto, recomiendo el pollo, y pollo allá bueno, dijo Driviño Augusto, vea, ¿por qué le mostramos esto? porque resulta que, son los únicos colchones, que traen cierre, para que usted mire, la calidad de la espuma, y que son colchones, nuevos, las espumas son nuevas, porque, ojo, están algunos almacenes de muebles, vendiendo colchones más baratos, vendiendo hasta almohadas baratas, y ¿sabe cuál es el problema? que son almohadas y colchones usados, lo único que le cambian es el forro, entonces, por eso, un colchón, que fácilmente vale 700 mil pesos, lo están vendiendo hasta en 300 mil, mucho menos de la mitad, ¿por qué? porque el forro solamente le vale 100 mil pesos, y el resto se ganan 200 mil, y ¿cuál es el problema? que esos colchones, que están vendiendo en algunos almacenes, que no son de confianza, y que no son de espuma Santander, por supuesto, están vendiendo colchones, que botan a la basura, colchones que pueden traer coronavirus, que pueden haber tenido una persona enferma, de cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, o pueden haber tenido cabras, de los pupurufas de los hoteles, o pueden, así sí es que es cierto, la bata, o pueden tener esos chorreaditos, o pueden tener también ácaros, o pueden tener chinches, en espuma Santander son nuevos todos, porque son fabricantes de las espumas y de todo, cómprelo, vaya al éxito, a raíz del parqueadero, el éxito cabecera está espuma Santander, que es un cantante colombiano, hombre, para manifestar a mi infancia, a mis amigos de la música, estuve bastante enfermo, de una actoresis, que me dio en la cadera, y en la rodilla izquierda, pero hombre, Dios es muy grande, me pido Caramanga, hacer un show privado, y allá me encontré, con el doctor Andrés Alberto García, quien vende las gotas, que curan, le compré esas gotas, porque me las recomendaron muy bien, y en dos días, estaba perfectamente aliviado, así que le recomiendo, que compren las gotas, que curan del doctor Andrés Alberto García, No se les olvide, gotas que curan, usted los encuentra, llamen al 316-827-9046, al doctor Andrés Alberto García, lo atienden desde las 8 de la mañana, no importa si es entre semanas, si es festivo, de lo que sea, pero usted se cura, y además venden la caja de la salud, próximamente la van a entregar a domicilio, caja contra el coronavirus, la caja de la salud, que trae muchos productos, que combaten duro el coronavirus, Nacho Meats, está en la sintonía, que dice que apoyo a Espuma Santander, los número uno, Triviño Augusto, Ricardo Contreras, necesito un Queen, de Espuma Santander, que precio, no, eso si averigüe, hermano, Ricardo, porque la verdad no sé, también saludo a mi amigo Mackenzie, que está en la sintonía, es el que recomendamos allá, cuando hay raticas así, muy mal, que se las date bravos en las calles, allá los mandamos, para que los pongan juiciosos, las nueve de la noche, treinta minutos, bueno, vamos con más noticias, ah, pero una noticia buena, una pequeñita, cuál, de uno de nuestros clientes, de nuestros anunciantes, cuál tiene lista, cuál tiene preparada, la que usted diga, mi viejo sazón, claro, hay que ir a almorzar, porque hoy en mi viejo sazón, ¿sabe qué pedí yo hoy de almuerzo, en mi restaurante, en mi viejo sazón, un almuerzo con, pero no, esa no, porque esa es para los fines de semana, esa la ponemos los viernes, de restaurante, mi viejo sazón, pedí una, sobre barriga, almuerzo con sobre barriga, qué delicia, se quita, ahora que usted quiere, una de esas especialidades, el cabrito, la pepitoria, la carne oreada, delicioso, ustedes que me recomienda, que coma mañana, esto que se llama, picadillo, llanero, sopa de hejaduras, o champagna, o, que otra cosa me tiene, Samantha, que podamos pedir, o pedimos cualquiera, de las picadas, de las carnes, ustedes que dicen, guau, qué delicia, esta es la sobre barriga de la brasa, este es el hígado, y lengua en salsa, esta es lengua en salsa, holandesa, paisa que fue la que comí el lunes, una delicia, bueno, Samantha va a comer, próximamente lengua en salsa, vamos, 685, 1588, le pueden pedir a Jairo Andrés Falcón, o si no pueden ir, se pueden, creo que no, no, no están atendiendo, ahí frente al parque de la concordia, atienden solo los domicilios, pero usted puede pasar a llevarlo, noticias, las nueve de la noche, 31 minuto, en Ocaña, dos ratas que atracaron, a varias personas, se escaparon por el sector de Corponor, por un lote de Corponor, detrás de la fiscalía, fue el atraco, y allá en el atraco, cuando iban en esas, habían robado celulares de alta gama, a unos muchachos, y le robaron la chaqueta, pues el muchacho, puso conocimiento, entonces la fiscalía, y la policía, inmediatamente reaccionó, y capturaron a la rata, y aquí cuando les encuentran esto, está abriendo el bolso, el señor patrullero Reyes, verificando ahí las pertenencias, al parecer, al parecer, de presuntos, autores de los hechos, del hurto de un celular, la recuperación del celular, la patrulla del cuadrante, del sector, del cuadrante, 41, y verificaciones, el porte humano. Bueno, aquí le encontraron las pistolas, de una, que era una pistola traumática, y otra, un arma de fuego de verdad, por eso, porte ilegal de armas de fuego, le hubieran metido, los ratas, cuando se vieron cogidos, por la policía, botaron el bolso, con todas las pertenencias, para que no los pudieran pescar, botaron hasta las armas, pero, ¿cómo fue la gratitud, de este muchacho, y cómo fue que lo robaron? Buenas noches, hoy le quiero dar, un gran agradecimiento, al cuadrante de Ocañas, por hacer efectiva, la recuperación, de un iPhone, que le pertenece a personas, y un celular, marca MotoG, una chaqueta, le doy muchas gracias, a la policía nacional, por recuperar mi objeto, ya que fueron víctimas, de hurto, por mano armada, de tres personas, por la parte trasera, de la fiscalía, le doy muchas gracias, a la policía, por recuperar mi objeto, la policía nacional, para recuperar esos elementos, la policía nacional, para recuperar esos elementos, Bucaramanga, a la calle 33, entre carreras 18 y 19, frente al parque Centenario, donde está Bucacentro, a Electrónica Maruel, escuchemos lo que dice, la voz de la locución oficial, de Daniel Felipe Alvarado, Si buscas calidad en electrónica, lo encuentras en Electrónica General, Maruel Electrónica, y Grupo Maruel, la electrónica en cada punto, siempre ofreciendo lo mejor, envíos a nivel nacional, Big Pollo, en el Boulevard Bolívar, con carrera 23, los espera para que usted compre, el pollo asado, pollo a la bróster, los almuerzos con pollo asado, pollo a la bróster, con pechuga, con carne oreada, perdón, con carne asada, o con mojarra frita, usted la puede conseguir también, el arroz con pollo, y adelante, donde están las papitas, donde están las hamburguesas, que usted puede, hay una promoción excelente, de hamburguesas, que usted la puede pedir, inclusive para almorzar, las hamburguesas de Big Pollo, dos hamburguesas, si adelante, donde están, dos hamburguesas, al carbón, dos papas, con papa a la francesa, y una gaseosa al litro, por solo 16 mil 999, dos perros calientes, papas a la francesa, y gaseosa al litro, por solo 15 mil 999, pídalos a domicilio, 634 28 21, o 304 52 76 30, y gracias al señor, que nos fortalece, que nos bendice, y los bendice a nuestros clientes, porque en esta época de pandemia, casi no se está vendiendo nada presencial, todos se están vendiendo a domicilio, y gracias a Dios, los clientes, que están anunciando, sus productos aquí, en impacto, son clientes, que están vendiendo, porque nuestros televidentes, son bendecidos, cada vez que le compran, a uno de esos, nuestros patrocinadores, porque pueden ver el noticiero, y Dios nunca lo va a desamparar, yo todas las noches, oro por mis televidentes, para que el señor, los, primero, lo que todo, los proteja, a ellos y a sus familias, segundo, que no les falte nada, ni la plata, para darse gusticos, en lo que quieren, ninguna provisión, porque Dios es grande y poderoso, y a los hijos, que hacen lo correcto, o que hacemos lo correcto, Dios nos respalda siempre, así que gracias, a todos nuestros patrocinadores, y a los televidentes, porque nunca les va a faltar nada, son las nueve de la noche, 36 minutos, saludos para, Richardo Contreras, sí, es hora de cambiarlo, Marta, Johanna Calderón, que la policía de cada móvil, de jardines de la colina, trabaje y que hagan controles, hay mucha gente, que sube a hacer deporte, y a caminar, pero no cumple los protocolos, que le saquen con pareto, sí, es cierto, suben a la vereda Santa Bárbara, de todas esas veredas, y no están cumpliendo los protocolos, Luz Barrera, Dios lo bendiga hoy siempre, Mackenzie Meats, gracias Mackenzie, Marta Llaona Calderón, Dios bendice a todos los del noticiero, gracias, Lucía Duarte, en Santa Marta, que nos están sintonizando también, a la familia Navarro, en, ¿cómo se llama en este pueblito? Los Tracanubes, en Betulia, Santander, Javier Carreño, que también nos está felicitando, y bendiciendo también, con muchas personas, gracias, vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, yo no sé por qué los motolocos, se creen, el carechimba es más duro que todos, pues, son unos arrechos, para manejar la moto, se creen Montoya, se creen Valentino Rossi, en la ciudad, no, le quieren meter, si usted va por la derecha, por ejemplo, va usted aquí, por la derecha, y usted lleva las direccionales, casi que al orillo del andén, para cruzar el moto de carro a la izquierda, pero este, motoloco, así vaya usted moto de carro, quiere meterse por donde no cabe, y va a pasar derecho, y ¿qué pasa? pues termina golpeando, al otro carro, y después se arrecha, o dicen que fue que lo cerraron, pues vea, este motoloco, parece que es un motopirata, que lleva el casco en el morral, mire lo que hizo, le pegó a un taxista, el taxista le hizo reclamos, y porque el taxista le hizo reclamos, se la dio de muy macho, y va a pegarle al taxista, y el taxista lo coge, y le mete una sonada, y lo tumbó al piso, y allá lo clavó, mire como lo clavó del piso, y allá lo tuvo, se la dio de muy bravo, y el taxista resultó más arrecho, y vea la moto ahí, pues el taxista ya lo tenía, y fue que el taxista no quería darle, pero donde el taxista quiera darle, le suenan los bocos, y porque la vieja se metió, tal vez la vieja era la mocita, o algo del tipo, pero, o la, creo que era, no mentira, discúlpeme, no era eso, era la pasajera del taxi, que vio todo lo que hizo ese tipo, y allá al lado de la moto del taxi, como que se metió otro tipo, a robarle cuando se bajó el taxista, el taxista lo dejó, lo dejó quieto, y el motorrata mire lo que hizo, el motopirata, después de que arrancó el taxista, entonces llegó y arrancó, arrancó y le partió un espejo miserable, pero ya lo están buscando, eso es lo que le deben dar muy bien, por los taxistas que hacen lo correcto, y muy mal, por los motolocos que no hacen bien, ahí está quedó la placa, vea cómo le tumbó de un puñetazo el espejo. Si usted quiere ser un buen motociclista, compre una moto AKT, compre la moto que a usted le gusta, compre la Royal Air, y eso me gusta que le esté variando el orden, motocicletas que usted espera encontrar, las NKD, que son las motos más baratas, toda la sala de exhibición y ventas está allí, de motos AKT, donde están las TTR, donde están las TBS, las Apache, todas motocicletas espectaculares, que usted tiene solo con la cédula, con la huella de atilar, a usted le entregan la motocicleta, usted se puede llevar, y allá le preguntan cómo, perdón, allá usted puede preguntar cómo, en la carrera 27 con el Y32, para que usted compre la bella Royal Enfield, las AKT y las TBS, diga que va a haber parte de impacto, don Leonardo y don Jorge, los que se están atendiendo allá en Motoboard, de la carrera 27, número 33, 33, ¿qué pasó? Carrera 27, número 33, 38, Motoboard, ahí, 33, 28, perdón, llame al 645-9660, o 645-0944, diga que es de parte de impacto, 9 de la noche, 40 minutos. La revisión técnico-mecánica, debe hacerla en revité, estos son los consejos, que usted va a seguir, antes de hacer la revisión técnico-mecánica, para hacer la revisión técnico-mecánica, en revité, de anostimotos, usted debe llevar, el carro descargado, la alarma desactivada, creo que hay dos, usted me está pasando los mismos de siempre, aquí hay otro, pásenmelo siquiera de una vez, la correcta presión, el inflado de llantas, lo limpio, que esté funcionando todo correctamente, por eso cuando haga la revisión técnico-mecánica, también usted, ¿cuáles son las fechas? Párenla ahí, si su vehículo particular, un moquitico atrás, es de, se matriculó, hace más de 6 años, usted ya debe hacer la revisión técnico-mecánica, si su motocicleta, o el taxi, usted lo matriculó, hace dos años, usted ya debe hacer la revisión técnico-mecánica, para que no lo sancionen, porque si no lo parten, a partir de la fecha de la matricula, dos años, debe hacerle la revisión técnico-mecánica a las motos, haga la revisión técnico-mecánica, que va a dar parte de impacto, y proteja a su familia y a los suyos. Las 9.41 minutos, ya por eso las, los esperamos desde las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, y desde los sábados, eso es de lunes a viernes, mañana abren a las 6 de la mañana, y hasta las 6 de la tarde, pócheme, y a las 6 de la tarde, de la mañana, hasta las 5 de la tarde, los sábados, pida la cita, gente, las 6.760022, diga que va a dar parte de impacto. Las 9 de la noche, 41 minutos, noticias que son en Valledupar, miren esto, y usted alcanzó a descargar los audios, si lo alcanzamos a meter, donde está un fiscal, corrupto, torcido, un abogado, y un juez, que en Bosconia Cesar, torcían todos los procesos, estos chanchulleros, para joderse, en los más pobres, en los que necesitaban realmente justicia, y favorecer a los que pagaban las coimas, a ese juez torcido, y a ese fiscal, y a ese abogado, que eran los que los torcían. Escuche todo el proceso, todas las coimas, cómo cuadran el negocio, estos miserables, en Bosconia, los capturaron, y ya los tiene en la cárcel, la Tramacúa, de Valledupar. Con claridad o... Con claridad. No, si, eso no se puede, ahí no se puede, no se puede. Yo tengo un número personal, donde digo... No, entonces mañana, yo organizo lo que me dijo él, los tres millones son de eso ya, Manolito. para comenzar el negocio, para comenzar el negocio, y ahí vamos a estudiar todo lo que hay que hacer. Vale. Miren, no hay que, usted consígame esto, usted me aporte, en un interrogatorio, usted va a decir... Este video es cuando el abogado que torció a ellos, y que ya lo capturó la policía, está contándole la plata en cámara, va a decirle, mira, aquí te tengo la plata, cuadro, va, aquí ya te vas a torcer el proceso, tú me vas a favorecer, y de esta manera, ya cuadre con el juez y toda la vaina, entonces, aquí está la plata, te la estoy contando, para que te des cuenta, escuche todo lo que dice el abogado ahí. No se preocupe, no se preocupe, el otro es confiable, sí se puede hablar del tema, con claridad o... Con claridad, no, 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 mañana yo organizo lo que me dijo él, los tres millones son eso ya, Manolito. O sea, para comenzar el negocio, y ahí ustedes, vamos a estudiar todo lo que es, lo que es. De todas maneras, estos fueron a la cárcel, Marta Joana Calderón, aquí la gente toca a los golpes, para que entiendan a la mano dura con ella, Maribel Rodríguez, Miserables, Corruptos, Mabel Rocío Romero Grimaldo, me alegra que viva la justicia, con las ratas de cuello blanco, Mackenzie Meats, que siguen en sintonía, gracias, y a todos nuestros televidentes. Déjenle el audio. No se preocupe, el otro es confiable, sí se puede hablar del tema, con claridad, o claridad. O sea, para comenzar el negocio, y ahí ustedes, vamos a estudiar todo lo que hay que hacer. Mariscos de mi amigo, la cocina de Cosio es espectacular, pídela a esos teléfonos, a mí me gusta el combo, cazuela y paella, que es muy rica, ¿en dónde? en la cocina de Cosio, en la cocina de Cosio, 694-0435-311-640-9143, los almuerzos ejecutivos allá, también son espectaculares. 944 minutos, Pablito Esparza le hace el mantenimiento de computadores, de con mesa, computadores portátiles, estoy esperando el mío, Pablito, yo creo que ya, dígame, si quiere voy mañana y lo traigo, lo que usted quiera, porque si usted tiene, bueno, el problema es pico y placa, ¿no? Le recoge a domicilio su equipo, llame a Pablito Esparza para que le repare el computador, y de verdad que le sale muy barato, 311-480-5562, y su hermano Juan Carlos Esparza, es el que le arregla los televisores, y se los recoge también a domicilio, usted lo puede llamar, para que le repare toda clase de televisores, LCD, plasma, LED, ¿a qué números telefónicos lo pueden llamar? Al 350-427-3503, repito, 350-427-3503, honestas trabajadoras, y si a usted tiene un inquilino malo, que antes de la pandemia se le quedó con el arriendo, pues ejecútelo, llame a Franco Abogados, 316-740-5553, para que o le paga, o se va, y puede ir hasta preso, seguimos, 9 de la noche, 45 minutos, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, el par de ratas, o el par de sujetos que acusan de ser ratas, de este Chevrolet Espar, que aparentemente atracó con un cuchillo, a un ciudadano, y después salieron corriendo en el carro, y la policía los alcanzó, frente al San Camilo, al hospital San Camilo, al psiquiátrico, en donde se hacían los locos, de que ellos no eran, pero la policía los capturó, y la persona afectada, la víctima, los acusó. Un señor con cuchillo, estos dos manes, unas ratas que son, al que incineran al señor con un cuchillo, para robarlo en Quinta Estrella, y los que interceptaron aquí, frente a San Camilo, los cogieron, en este carro, Spark GT, nuevo el carro, mire, estos mansitos, estos dos, este y este otro, estos dos manes, ladrones, un cuchillo, estos dos manes, siete mil dólares, este y este man. Chipi Chape, la casa del motociclista, contamos con una amplia variedad, de encascos, lujos y accesorios, estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Motolubrican de la Concordia, la calle 50, bajando, antes de llegar al parque de las motos, a una cuadra de la plaza de mercado, esta motolubrican de la Concordia, donde todos los motociclistas, vamos a hacer el cambio de aceite, porque nos sale más barato, ese aceite a granel, si usted lo compra por tarro, lógicamente le sale más caro, y aquí Hamilton, también le cambia las pastillas de freno, le cambia la suspensión, le tiembla la cadera, es una berraquera, como le hacen, el cambio de aceite, allá en motolubrican, de la Concordia, allá está adelante, donde está la señora Margarita, y está Marquitos también, que hacen un buen servicio, vea, aceite a granel, doña Margarita Moreno, saludo para Mauricia, y también para, bueno, toda la familia que está en la sintonía, y por supuesto, Marquitos Vera, y allí lo vemos también, muy trabajador y muy juicioso, en motolubrican de la Concordia. Saludo para los... Sabor, calidad y precio, es lo que distingue a Henry Quesos, aquí encontrará los mejores productos lácteos, y cárnicos de la ciudad, con toda una tradición. En la calle 34-12-41, 14-18, perdón, usted lo pide al 670-44-55, con mi amigo Livardo Estupiñán, que con su esposa Rocío, va y compra, donde los clientes que patrocinan impacto, lo pide también al 316-4-34-58-16, mi amigo Pedrito Suárez, que también comparte, y compró quesos, de Henry Quesos, felicitaciones a Pedrito Suárez, que le gusta lo bueno, que eso es sólo para los que comen bueno, bien, saludo motero para ellos. Y también, por supuesto, saludo para Benito Vera, y para Jorge, perdón, para Jorge Díaz, en pie de cuesta. ¿Quiénes están compartiendo impacto, y le damos las gracias, y que son los únicos que vamos a saludar? La bella Dorillane Pino Rodríguez, que sigue compartiendo en todos los grupos de noticias, está compartiendo también Luz Barrera, gracias Luz, mujer bonita, a Méndez Manuel Luis Hernández, a Jaimes, que también sigue compartiendo, gracias también a Pablito Coronel, a Pablo Esparza, y a Luis Hernández, a Jaimes, que está un duro compartiendo, necesitamos que compartan muchos, Anel Astaiza, que también comparten, Darío Gómez, desde Fecha Un Grupo, se llama así, Maribel Rodríguez, que también sigue como todo a una dura, compartiendo esa gran mujer, gracias, igualmente saludamos a Méndez Manuel, que también comparte en todos los grupos, Ana María Caro, gracias, Cano, Ana María Cano, Cano, Cano que está compartiendo, Gustavo Bueno, hincha del Junior de Barranquilla, Diego Armando Caballero Zanabria, Javier Rueda, el duro que también comparte, gracias Javier en todos los grupos, Javier lo veo como ganador, esta semana, está compartido duro y sabe compartir, Olga Lendis García, gracias por estar compartiendo, y a todos nuestros televidentes, mil y mil bendiciones, gracias por compartir, vamos con noticias, son las nueve de la noche, cuarenta y nueve minutos, noticias que son en Cúcuta, este rata fue capturado por la policía, después de que en el barrio Torcoroma 2, no será el que se las daba de chacho, del bravo pues, que con un revólver amedrentado a las víctimas, y se amedrentaba también a los íbaros, que estuvieran haciendo competencia, vendiendo cocaína, heroína, bazooka o perico, este delincuente, lo capturaron en ese sector, después de que ya habían recibido muchas denuncias de la comunidad, la policía metropolitana de Cúcuta, en un trabajo de investigación, logró capturarlo con un arma de fuego tipo revólver, el rata era el que distribuía cocaína, perica y marihuana, en ese sector de la capital norte de Santa Anderiana, la revisión tecnico-mecánica de las motos, hágala en DiagnostiMotos, solo para las motos, calle 61-17-38, 676-0022, el teléfono para que pida la cita, 9 en la noche, 50 minutos, uy, que sé, eso por Dios, el Monomono, comida rápida es el Monomono, en la avenida Eduardo Santos, 28-77, o sea, media cuadra más arriba, subiendo por la del Sena, hacia el estadio, a la izquierda está, venden esas hamburguesas, y esas arepas de jamón, de queso, de pericos, comida rápida es el Monomono, 6-35-11-25, para que la pida a domicilio, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, amenazaba a sus vecinos este sujeto, que se le hará, disque, influencer, disque es figura pública, figura pública, yo lo conozco, tal vez en un papel de sanitario, que hoy cuando alguien se trae en un papel higiénico, será, pero de resto, que ese tipo, disque es un influencer, figura pública, y que lo puede hacer quedar como una plasta en las redes sociales, amenazó al vecino, menos mal que no le comieron, porque este sujeto, estaba violando la cuarentena, no tenía tapabocas, la policía le cayó, lo sancionó, y si lo vuelven a pescar, porque el tipo dice que se las da, y que no le come a nadie, entonces la policía va a la valla, por favor, que los vecinos estén pendientes, cuando vuelva a ser de las suyas, y que lo pesquen por fuera, para que le apliquen el compañero, y ojalá sin tapabocas, y ahí sí, mijito, esposadito, y para la guandoca, por el decreto, violación al artículo 368, violación de medidas sanitarias, artículo 368, del Código de Procedimiento Penal. ¡Ey! Cuando yo quiera curtirlos a ustedes, miren, no digan nada. Yo soy figura pública, usted no se imagina quién soy yo, en redes sociales. ¿Qué es curtir? ¿Me está amenazando? ¡Cállese! ¿Me está amenazando? Usted me está grabando el toque. No, no, ¿me está amenazando? Mucho gusto, mi nombre es Andrés Tellez. No, 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 no te me acerques. No tiene tapabocas. No tiene tapabocas. Mi nombre es Andrés Tellez, graben, va. Y ayer estuvo con unas prostitutes. Este es claro ejemplo, usted no sabe quién soy yo. ¿Qué es curtir? ¿Me está amenazando? ¿Me está amenazando? No, papito, yo no tengo cama de sal de por nada. Y es que la retribura pública no se le pide COVID-19 y no lo pide. No, ¿sabe qué? Buena, Martica. Están fastidiosos. Oiga, en una zona de tapabocas, va a ser tapabocas. ¿Cuál es tapabocas? O sea, va a ser tapabocas. ¿Va a ser estadística? ¿Va a ser tapabocas? ¿Va a ser tapabocas? ¿Va a ser tapabocas? ¿Va a ser tapabocas? Usted lo hace por molestar, porque son fastidiosos. Sí, sí. Están amargados. ¿Por qué están amargados? Porque están viejos. Porque están viejos. ¿Va a ser tapabocas? 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 cualquier parte del país, pida lo que quiera, busque la página web, se llama Electrónica Maruelo, Electrónica Especial, 315-751-9955, pregunte, diga que va de parte de impacto para que usted consiga lo que quiera. La 9 de la noche, 54 o 53 minutos, vamos con noticias, noticias que son en Santa Rosa, sur de Bolívar, como fue el fuerte golpe que le dio el ejército a las estructuras criminales del frente de Darío Castro del ELN. No, 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 la embarré yo entonces o qué? 16 establecimientos públicos por consumo de alcohol al interior, igualmente se aplicaron 9. Voy a corregir porque me equivoqué al presentar la noticia, esta noticia no es en Santa Rosa, sur de Bolívar, este es el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, porque me salté como 5, donde capturaron el pasado fin de semana a 8 jíbaros, 8 ratas que estaban vendiendo vicio, a 11 otros ratas por diferentes delitos, por atracadores, porque se la daban de bravos, cuchilleros y de todo. La policía el pasado fin de semana recibió 1200 llamadas increíbles, solo en la noche, las llamadas imagínense 1200 llamadas cada minuto, por eso cuando usted llama a veces el teléfono de la policía en 123 está ocupado, porque es que la gente llama por todo. Entonces, por eso la policía tenga de paciencia, pero es que no es que la policía no sirva, es que no hay muchas policías, no es suficiente para tanta cantidad, tantos requerimientos. Y recuerde que los policías son seres humanos, ellos se cansan, igual que cualquiera de nosotros, necesitan trabajar 8 horas, lo manda la ley, se reparten en 3 turnos, entonces hay que tener consideración. Señor General Luis Ernesto García, ¿cómo fue la operatividad este fin de semana? ¿Cuántas motos inmovilizadas? ¿Cuántos carros? ¿Cuántos comparendos? ¿Cuántos se las dieron de bravos? Buenas noches. Uno de los aspectos más recurrentes es el consumo de alcohol, tanto al interior de las residencias como al espacio público. Hubo necesidad de cerrar 16 establecimientos públicos por consumo de alcohol al interior, igualmente se aplicaron 9 comparendos por conducir en estado de embriaguez. Invitamos a toda la población a hacer uso de las medidas de bioseguridad, igualmente el aislamiento preventivo obligatorio sigue siendo una consigna importante en el departamento de Santander. Tenemos un 20% de decremento en lo que tiene que ver con llamadas por temas de intolerancia, pero sin lugar a dudas sigue siendo muy recurrente los llamamientos de la comunidad por violación al aislamiento preventivo obligatorio y sobre todo por el porte de los elementos de protección personal. Hola que tal amigos, les saluda Romy Sondamián, cantante de los embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el centro naturista, gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a las gotas que curan del doctor Alex Alberto García, me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa. Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna, por eso yo ando loco, ando loco de amor. El santo cachón de los embajadores Vallenato, Robinson Damián, la leyenda de Vallenato, usted haga como él, cúrese con las gotas que curan y ahora prevengase con la caja de la salud. El doctor Alex Alberto García le tiene todos esos productos para que usted se prevenga porque los contagios, 270 contagios hoy en todo el departamento de Santander en un solo día, eso es demasiado, por Dios. Cuántos muertos y las cantidades que van a ser impresionantes. En Colombia ya dentro de poco, dentro de dos semanas vamos a llegar a más de un millón de personas contagiadas. Y usted no se cura, usted no se previene, prevengase con la caja de la salud de gotas que curan. Y si se enferma, cúrese rápido porque si en las clínicas lo llevan, usted se enferma y se lo matan por coronavirus. Entonces, evite, llame al doctor Alex Alberto García de gotas que curan. Seguimos con noticias. Un pollo delicioso, el de delipollo, uy, qué rico, la bandeja con carne, la pechuga, el lomo de cerdo, la mojarra frita, el arroz con pollo, 652-3170. Los deliciosos almuerzos de gotas que curan con pollo asado, pollo a la bróster, bandeja con asado, bandeja con bróster, bandeja con carne, bandeja con pechuga a la plancha, bandeja con arroz con pollo, bandeja con carne y mojarra frita por 11 mil pesos. 652-3170. La página web que usted necesita hacer para que su negocio, ojo, porque ahorita no se está vendiendo nada presencial. Yo le recomendé a Robert Correa de Electrónica Especial que contratara a Alejandro Porras, una persona que trabajó conmigo, fue productor, que se fue para Bogotá, montó su empresa allá y no solamente se contentó con montar la empresa, sino con seguir estudiando, estudiando sobre las redes sociales, hacer community manager, que sepa de verdad. Él le hace el diseño personalizado, el dominio hosting por un año, correos corporativos, administrador de contenido, chat online, versión para móviles. A él lo pueden llamar a este número telefónico y le da una promoción especial, 306-36-5027. Saludos a Le Pozán, que está en la sintonía. Vamos con más noticias. Saludos a Oscar Alberto, perdón, para Dorillane Pino Rodríguez, Oscar Alberto Mantilla Infante, Marta Joana Calderón. Pero es que le sacan compañeros responsables que por culpa de uno se joden en lo más pendejo. Cierto, tiene usted razón. Y otra persona que dijo que se la da influencer de muy conocido, que solo uno lo conoce ni la mamá. No, y menos lo va a reconocer la mamá, siendo tremenda joyita. Bueno, vamos con otra noticia. Ahora sí. En Cincelejo está circulando un video donde un tipo o dos tipos que supuestamente son limpiadillos, uno se mete tremendo cuchillote aquí y es porque no pudo atracar a las personas que llevan un carro. Eso no fue ni en Cúcuta, ni fue en Bucaramanga, ni fue en, eso le van puesto nombre a todo, eso fue en Cincelejo, departamento de Sucre. La policía apenas vio el video en las redes sociales fue y buscó a ese rata que son dos del vecino país en Cincelejo, departamento de Sucre. Miren lo que hicieron y fueron y lo capturaron hasta el barrio Ford. Aquí las personas estaban esperando el semáforo, ven un man que llevaban los vidrios abajo. Cuando estos dos ratas se dieron cuenta, este se va levantando la camisa y el otro llega a supuestamente limpiarle. Y el otro rata con pinche le hace señas con el pie de que saca el cuchillo, saca el cuchillo de que va a abrir, de que no sé qué más. Y como no le abren el vidrio, pues no pudo atracar. Entonces el cuchillo que llevaba en la mano tiene que volverlo a meter otra vez entre la pretina porque la gente se dio cuenta de el tremendo cuchillote que llevaba para atacar ratas que son del vecino país, extranjeros, que querían hacer de las suyas y que gracias a Dios pues la policía los va a expulsar a los dos. Y es que me gusta el plan operativo. Mañana les voy a presentar video de la operación limpia de vidrios que hicieron nuevamente en Bucaramanga la policía y que van a sacar a todos esos para el país. Y qué fastidio, ahora están pidiendo para su país, están pidiendo y jodiendo, se paran frente a un edificio y joder y porque las personas no le dan y entonces se ponen ofensivos. Y hay algunas personas que le dan, no le dan pero le llegan y le dicen, oiga no molesten de, ah pues agarran a piedra y ofensivos también. Pidas con eso, ¿no? American Motos los espera en la carrera 27, 19, 31 en Florida Blanca en la autopista o en la carrera 22, 28, 43 para tenerles a usted todos los productos, baterías, llantas, frenos, relaciones, aceites, cascos, lo que usted necesite. Carrera 22, 28, 43 American Motos. Crédito con solo la cédula, me dice mi amigo Carlos Daniel Díaz y de todos sus muchachos. Noticias, noticias que son en la ciudad de Cali, ¿cierto? Ahora sí, General Manuel Antonio Vázquez Prada. ¿Cómo así que habían 200 personas en dos velorios haciéndolo en plena vía pública y sin tapabocas ni nada, sin guardar las medidas de seguridad? ¿Y cuántos ratas más capturó General Vázquez Prada? Buenas noches. Un cumpleaños con casi 20 personas entre adolescentes y adultos a quienes se les efectuó el comparendo, incluyendo también a los padres de los menores de medidas sanitarias. Entre eventos y particularmente en dos velorios que eran acompañados cada uno con 200 personas, la policía intervino llamando la atención por el incumplimiento de las medidas sanitarias. En uno de estos, al momento en que se dispersaban, lanzaron objetos contundentes contra los dispositivos de seguridad, lo que obligó a la actuación policial. En otros procedimientos policiales, como en el sur de la ciudad, se abordó un vehículo tipo limusina celebrando un cumpleaños con casi 20 personas entre adolescentes y adultos a quienes se les efectuó el comparendo, incluyendo también a los padres de los menores. De igual forma, se inmovilizó el vehículo. También, en la zona céntrica, en un establecimiento tipo residencias, se encontró a 50 personas en una flagrante violación a los protocolos de bioseguridad, efectuando las medidas policiales, incluyendo el cierre del establecimiento. Fueron 165 fiestas las que se intervinieron en vía pública y casi 400 al interior de residencias. Continuaremos con nuestros planes de seguridad garantizando la tranquilidad de los ciudadanos. Santanderiana de cascos, cuando usted pueda, por favor, estírela mejor, ¿sí? Las imágenes. Le tiene a usted los tapizados originales para cualquier tipo de moto. Tengo que llevar la moto mía, que parece un pocillo de loco ese cojín. Por eso, llévelos. Los tapizados, además, los cascos, las parrillas, las defensas y más las consigue allá en Santanderiana de cascos, se lo fían, si usted no tiene toda la plata, perfecto, vea. Llantas, balineras, pastillas de freno, todo también lo consigue allá en Santanderiana de cascos, Chipichapo y Forplas. Carrera 18, calle 48. También se los venden a crédito y a domicilio. Las 9 de la noche, las 10 de la noche en punto. No se les olvide que la óptica 2.20.20 los espera para que usted agende su cita. Se acabó la óptica esa que estaba copiando en cabecera. Todas las malas copias se acaban. En cabecera la cerraron. La única que queda es la original, la que es, en la calle 351241, ahí es donde estamos haciendo el saludo motero con varios de nuestros televidentes. Para que usted pida la cita, tienen los mismos precios. Por favor, cuide sus ojitos, cuide su salud. No espere caer en la clínica y caer mal. Prevéngase antes. 302-291-7749. Hay que cuidarse del coronavirus. Vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. La Policía de Tránsito sancionó a taxistas, que de esos que se paran, por lo menos frente a las clínicas, frente a los hospitales, frente a los centros comerciales, en los prohibidos parqueados. La Policía mire cómo los partió. Buenos días. Yo soy Patria. Le reporto el control y la aplicación de la norma. Vehículos tipo taxi parqueados en sitio prohibido. Sector de Coaviconza. Buenos días. Yo soy Patria. Le reporto control y aplicación de la norma. Vehículos en estado de mal parqueo en el sector de los semáforos del Rocío. Muy bien. Parlantes USB, SD, BT, el JR, los consiguen electrónica especial, los amplificadores, también allá consiguen electrónica especial, los cautín con inalámbricos o ineléctricos que son a gas, la diadema triestéreo con micrófono, los parlantes amplificadores para celular, para equipos de computo y todo. Todo lo que es en electrónica, electrónica especial. En la Centro Comercial Bucacentro, frente al Centenario, el local 127, al fondo está electrónica especial. Y la barbería Royal de Laurita Campo los espera mañana o cualquier día de la semana, pero ya va a cambiar de dirección, ahora está un poquitico más abajo. Corte profesional, mecha, manicure, pedicure. El diseño de las pestañas, que le queden bonitas, pelo a pelo, no que queden unas pestañas así como si usted pareciera la burrita pollina, o con unas cejas como si se le hubiera atignado o no, sino que sean bien diseñaditas. Hay la repolarización, la que la tiene el corte para caballero por solo 8 mil pesos. Llame a Laurita Campos a 315 o escríbale al WhatsApp 240-1805. Noticias que son en la ciudad de Santa Rosa, ahora sí, sur de Bolívar, ¿cierto? Cómo el ejército le dio un duro golpe a la estructura criminal del Frente Darío Ramírez Castro del ELN. Aquí fue como el incautar toda esta cantidad, por favor, por favor, toda esa cantidad de fusiles. En el primer día de combate se lograron incautar material de guerra como 320 kilogramos de ampos, 5 antefantos explosivos improvisados listos para ser usados, 2 fusiles R-15. Un fusil AK-45, un fusil Galil, 14 proveedores, una mira para fusil, 101 cartuchos calibre 5.56, 31 cartuchos calibre 38 milímetros. Además, 15 elementos de intendencia militar, radios de comunicaciones, un campamento con capacidad para 8 personas, cuadernos, memorias USB de importancia para inteligencia militar. Durante el segundo día de combates con el ejército, los terroristas de la comisión José Antonio Galán del ELN, en el mismo municipio de Santa Rosa, pues perdieron material de guerra, explosivos, 1.300 barras de indujen, 900 detonadores aneléctricos y 300 metros de mecha lenta. Cuando revise el aceite de su carro, recuerde que lo esperan en Cervicar la 23 para que le eche el aceite que la marca de carro recomienda. Si la Nissan tiene un aceite que recomienda, allá se lo tienen en Cervicar la 23 en la avenida quebrada seca con carrera 23, si la Mazda, la Ford, la Renault, la Kia, la Chevrolet, la Hyundai, todos le tienen una marca de aceite especial y esa la tienen en Cervicar. Diga que va a haber parte de impacto. Saludos a Raulito, a su hijo, también a su mamita Doña Rosa y también saludo para Memo de Cervicar la 23. Qué bonita atención a un ladrón donde vale la pena ir a lavar los carros o las motos. En Bucaramanga, capturaron un rata que estaba de campanero con antecedentes. ¿Cómo fue la captura por parte del godez de este rata? ¿Qué pasó? Se la incautaron a este sujeto que cuando escuchó que llegaban los del godez de la policía a tremendo operativo donde incautaron droga y que seguramente mañana van a presentar los resultados, pues no hizo totear el arma, sino que empezó a gritar como una loca en chancletas, como una cota. Y fue así como los ratas alcanzaron a ser avisados y no fueron capturados por el godez. Sin embargo, también incautaron una gran cantidad de droga que luego se dará a conocer por parte de la policía metropolitana de Bucaramanga. Saludos para todos los que han compartido impacto. Les agradecemos mucho a esas personas que todas las noches tienen la oportunidad de ganarse un pollo a la bróster o un pollo asado. Un almuerzo para cuatro personas en Bipollo o Delipollo. Saludos para Don Llanepino Rodríguez, Luz Vargas, también para Ari Suárez, Wilson Hernández Jaimes, que todos los días no ve, gracias, nos ve, nos ve, digo. Y también para las personas que han compartido, hoy sí vale la pena compartir porque Méndez Manuel compartió mucho, Javier Rueda también, Manuel Méndez, todas las personas que compartieron, Pablito Coronel, Don Llanepino Rodríguez, compartió también Pablito Esparza, por supuesto. Bueno, fueron muchas, muchas las personas que compartieron hoy, que gloria a Dios, por eso es que el noticiero se ve bastante. Gracias a ustedes, que Dios me los bendiga, con Samantha Gudelo estuvimos nosotros en TVC, en el Máster de Emisión, Daniel Felipe Alverado Velázquez, en la locución y en las redes sociales con Carlos Bedoya. José Velázquez les dice que tengan feliz noche, bendito Señor, gracias, bendíciame a los televidentes, dales descalzos sueños, protégenos a nosotros, nuestras familias, nuestros patrocinadores y darnos la provisión, no nos falte Señor. Te lo pedimos en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dos al pecho y uno arriba. Chao.